Por la violencia que desatan quienes se hacen llamar hinchas. El fútbol es parte de la cultura de muchos ecuatorianos, que por años han asistido a los estadios. La realidad es que hoy, la esencia del espectáculo deportivo se está perdiendo. Ya no es como antes. Antes no había divisiones en el estadio. Usted se sentaba en una y ahí estaban hinchas de todos los equipos. Ahora hay la división. No escapa la inseguridad, no. Sobre todo en estos tiempos en que se han dado tantos acontecimientos negativos, no. Nos obliga a cuidarnos un poco más, a demandar mayor seguridad. Antes de ir al fútbol era diversión. Para muchos era religión. Es decir, no, yo voy a misa el sábado o voy a la noche. ¿Por qué? Porque yo los tres partidos de la Atahualpa, discúlpame, no, no. Yo tengo que estar ahí. Hoy en cambio estos muchachos van preparados a una guerra. Estos actos contrarios a lo deportivo son sólo el reflejo de una sociedad cada vez más convulsionada. Gran parte de los homicidios en Quito se producen principalmente por riñas. Y básicamente las riñas alimentadas por alcohol. En general ese tipo de homicidios se producen en la esquina del barrio, se producen en la cantina, se producen en el colegio y en este caso se produjo en el estadio. Una primera medida es la regulación de la venta de alcohol en los escenarios deportivos. Hemos regulado, ¿no? Diez minutos antes que se comience el escenario deportivo, el compromiso deportivo, durante el mismo, pero en el bar. No en los lugares, en el sitio donde está habiendo normalmente el desarrollo deportivo, sino que ya le cueste ir hasta el lugar donde lo venden, se lo tome ahí mismo y vuelva. Este acuerdo también obliga a que los clubes implementen seguridad privada, que colabore con el control que ya cumple la Policía Nacional en los estadios. Y además, faculta a las autoridades a prohibir la entrada de personas que estén identificadas como peligrosas. No es el hecho de poner más barreras, más policías, más distancia entre los deportistas y la gente que asiste a los escenarios deportivos, hacer también conciencia a lo que uno va a asistir a un evento deportivo, a una fiesta deportiva. Y hoy hemos visto hechos lamentables como el del domingo pasado. Hace 12 años, el entonces Congreso Nacional recibió una propuesta de ley contra la violencia en escenarios deportivos. En el Código Penal no consta una norma que en este tipo de leyes especiales sí consta. ¿Cuál es? La de que si hay un ciudadano que ya fue sancionado por un juez por haber cometido un acto violento en un partido de fútbol, no necesariamente todas las penas son cárcel. Por ejemplo, se le dice al violento, por disposición judicial, usted tiene que presentarse seis meses, todos los domingos o todos los sábados o todas las fechas en las que haya fútbol en la intendencia, frente al intendente o ante la autoridad de policía. La experiencia internacional de países como nuestro vecino Colombia debería tomarse como un referente, ya que gracias a una ley con sanciones bastante drásticas, logró incluso que en el pasado Mundial Sub-20, algunos estadios no tengan mallas de seguridad hacia la cancha. El cambio de hincha fanático se expresa principalmente en que el fanático pierde la lógica y la razón de ser y se organiza. Incluso estamos entrando en un paso adicional al del fanático, en términos de que hay algunas de las barras bravas en el país que ya tienen a la barra brava como una forma de vida. La gente que manifiesta violencia, sin importar esta cual sea, en resumen, el saldo final o la forma como lo hace, es porque tiene algún problema. ¿Cómo se ataca eso? Identificando el problema. Esa es la raíz del mal. No generando medidas aleatorias, circundantes, lunas, alrededor de algo que no sirven absolutamente nada, que no sean paliativos, llamativos o momentáneos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol sancionó con tres jornadas reglamentarias al estadio de Liga. Sus dirigentes tomarán nuevas medidas, pero esperan que la justicia sea igual de drástica. Porque por más esfuerzo que tú hagas y le aprendas a una persona que está dañando o que está agrediendo, como un abogado no pasa más de 48 horas o un mes, y como tengo muchas veces, a veces salen de héroes y no aprenden la lección. Si bien este es el primer hecho lamentable de violencia entre miembros de una misma hinchada, no deberá quedar impune y como una página más de las que están escritas en la historia trágica del fútbol ecuatoriano.